Yo sin ti vivo penando, tu cariño vivo anhelando Por amarte tan intensamente y tratarme tan cruelmente Yo sin ti no me acostumbro, me siento solo y voy sin rumbo Desde que no estás conmigo, tu ausencia no nací, miro Adolorido, vivo adolorido por tu amor y por tu olvido Así yo ando por la vida, por esta cruz que dejó tu cariño Adolorido, vivo adolorido, tengo el corazón herido Cargo con una penata gonda que todo de mí transforma Y yo pensé que tú me querías, que tu amor no me fingías Y yo cada día más te amaba y solo por ti más suspiraba Yo sin ti no puedo vivir, tú sin mí pareces muy feliz El amor que compartís, olvidarlo no he podido Adolorido, vivo adolorido por tu amor y por tu olvido Así yo ando por la vida, con esta cruz que dejó tu cariño Adolorido, vivo adolorido por tu amor y por tu amor y por tu amor Tengo el corazón herido Cargo con una penata gonda que todo de mí transforma Adolorido Adolorido, adolorido Adolorido Adolorido, vivo adolorido Tengo el corazón herido Y cargo con una penata gonda que todo de mí transforma Adolorido, vivo adolorido Adolorido Adolorido, adolorido Adolorido, vivo adolorido Tengo el corazón herido Y cargo con una pera tan honda Que todo de mí transforma Adolorido